De nada se van a ocurrir las hermanas Así que quiero leer de Salmo 65 Unos versículos no más Somos bendecidas hermanas No hay nadie que está sentada aquí Que no ha sido bendecida Por el toque del Señor en su vida Estábamos, hemos estado hablando Conversando con algunos de la prosperidad Que Dios nos ha dado en la iglesia No es todo material No es todo lo que nosotros habíamos esperado Pero somos prosperados en Dios mayormente Pero usted tiene mejor ropa que antes Tiene mejor vida que antes Tiene mejor familia que antes Así que hermana usted es muy prosperada en Dios En el versículo 10 de Salmo 65 Dice Haces que se empapan sus circos Haces descender sus canales La blanda con lluvias Bendices sus renuevos Tú coronas el año con tus bienes Y tus nubes Y tus nubes destilan Ahora nosotros pensamos de grosura Como gordura Y hay muchas de nosotras hoy que estamos Por ahí Por ahí Pero esto es la grosura Y la gordura de Dios Destilan sobre los pastizales del desierto Y los collados se ciñan de alegría Lo que me impactó acá Que en nuestro camino Dios está dejando caer gotas de bendiciones Y grosura y la gordura que es lo mejor de Dios Y la palabra dice que se destila en las nubes Nosotros sabemos que aquí en la tierra Todo llega, llena, sube a la nube Y en la nube se colecta todo Y después cae la lluvia Y así es en el espíritu Pero estaba viendo algo como destilar Nosotros sabemos que el whisky está destilado Los perfumes son destilados El aceite de olivo pasa por un proceso Y sabe lo que es Acá hay un recipiente Que tiene un líquido Bruto, rústico Y debajo de ese recipiente Está el fuego Y el fuego hace que suba Y suba a un cierto punto Y hay un tubo que va bajando Y cuando ese líquido empieza a bajar Entra aire del espíritu Entra aire del espíritu Que también calienta Lo que está en el tubo Y el aire cuando sale es frío Y sabe lo que hace en ese proceso Purifica Purifica el elemento que está adentro Y eso es lo que está diciendo La palabra de Dios Que cuando sube del fuego Empieza a correr por el tubo Está destilando el espíritu Los bienes de Dios La grosura de Dios Todo lo que nosotros recibimos Y cuando sale es perfecto Es puro Es sano Así que cada vez que yo voy pensando Sé que hay una gota de grosura Y otra gota de bien del Señor Jesús Nosotros hemos disfrutado muchísimo De la grosura El bien de Dios Y porque está destilado Por el fuego del Espíritu Santo Entre el agua frío Caliente del bautismo Y ahí va saliendo perfecto Así es su vida hermana No lamenta nunca Que no reciba nada de Dios Porque cada pisada que usted hace Hay un bien de Dios Que les lleva adelante Un gran gozo estar en la casa de Dios En esta tarde Les amo a todos Y que el Señor les bendiga Gloria a Dios Fuerte el aplauso para nuestro Dios Que hermoso hermana Que podemos contemplar Y disfrutar de la hermosura del Señor Que Él está con nosotros Amén Y nos ha hecho esa cosa preciosa Esa esencia preciosa Amén Porque éramos un material en bruto Que no teníamos un sentido Pero ahora está la esencia Que es Él Amén Gracias a Dios ¿Están contentas mis hermanas? Usted no sabe la vista que hay acá Es hermoso Hermoso se ve Hermosas mujeres de Dios Hermosas mujeres santas de Dios Que Dios pueda bendecir en esta tarde Y yo tengo una tarea hermosa Que hacer en esta tarde Amén Amén ¿Siguen contentas? Vamos a levantar las ofrendas En esta tarde Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a leer una palabra Yo le digo hermana El Señor ha venido para bendecirnos Muchas hemos hecho mucho esfuerzo Quizá hemos gastado algún dinero Y bueno Hemos quedado ahí Pero el Señor tiene más para nosotras Amén Siempre hay algo más Que el Señor quiere darnos Quería compartir con ustedes En el libro de Proverbios Gracias a Dios Es un privilegio Para mí un honor Estar aquí parada Hermanas Me tiemblan las piernitas De estar con tremendas Las palabras de Dios Acá Proverbios capítulo 11 Verso 24 Mire que linda esta palabra Dice Hay quienes reparten Y les es añadido más Y hay quienes retienen Más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El 25 El 25 dice El alma generosa será prosperada Y el que saciare Él también será saciado Aleluya ¿Qué somos hermana? ¿De la que reparten? ¿O de las que retienen? ¿De qué equipo quiere ponerse en esta tarde? De las que reparten Aleluya Porque le es añadido más ¿Usted quiere tener más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Amén Vamos a tener que repartir Y este es el tiempo para repartir Este es el tiempo para dejar nuestras ofrendas Para la obra Amén Mire que hermosa conferencia estamos teniendo Mire que hermoso siervo Esta mañana la palabra hermosa Estuvimos hermana Y Dios nos tocó en gran manera Así que vamos a ofrendar Vamos a pedir a los músicos Que ellos puedan cantar Bellas hermanas del coro Dios les bendiga Amén Hermana hágalo con libertad Amén No piense en ese billete grande que tiene ahí Y lo está reservando para algo Delo en esta tarde Porque dice que si repartimos No sé Nos van a dar más el Señor Ahora si lo retenemos Vamos a venir a pobreza Así que vamos a ofrendar con alegría No sé quiénes tienen los Las cajitas Acá vienen las hermanas Gracias a Dios Gracias a Dios Vamos a cantar con alegría Con gozo Gracias a Dios Hermosa Gloria al nombre de Jesús Pase en libertad Dejar su ofrenda en esta tarde Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Podemos subir allá y tomar la tierra O ser de la montaña O ser de la montaña hacia el mar Y aunque esa tierra sea de gigantes Nuestro Dios la victoria nos dará Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Él pelea la batalla